Mesina, tenga, se lo regalo Y se queda con él, no quiero absolutamente nada de este hombre Usted no está con él y le está haciendo de todo Todo lo que yo le hago, tenga, se lo regalo para que se quede enterito con él Y no quiero saber de ti más nunca en mi vida Eres un infiel, no tienes moralidad, no tienes palabras, no tienes fidelidad Pero la arrastrada está crazy Pues bien, lo que tú vas a hacer es limpiar, está sucio Y yo odio lo sucio Lavar la nevera, está sucio también Hay comidas que no deberían de estar ahí ya Explícame cómo así, porque yo no entiendo la verdad Ah, tú quieres que te la con manzanita Porque si te la con manzanita por el lado, yo te lo explico Usted va a vivir aquí, pero no va a vivir de gratis Va a tener ropa, va a tener comida, se va a dañar, obviamente Y todo eso no es de gratis Pero yo tengo que fregar aquí y cocinar y todo eso Eso fue lo que dije No, yo entiendo, tú con tu neurona en recreo como siempre Pero sí, vas a fregar, vas a limpiar, vas a trapear, vas a barrer La nevera la quiero limpiar, la habitación la quiero sin reguero No me gustan los reguero, lo detesto, me pone histérica Y todo eso nada más Ese chin Ese chin Hacen uno, ese chin Suerte a Dios que es un chin Yo... ¿Algún reclamo? No, no, no hay ningún reclamo, en verdad, no hay ningún Eso pensaba Eh... Friega Nada, mi amor Dame un beso Guau, de Guatemala para Guatapéol Molle, ¿es en serio? Yo te estoy diciendo Y oye, es como loca que ella también me tiró el bulto y lo trajo a él por una hora, Javi Molle, pues yo te soy sincera Si ella lo botó y te lo tiró a ti aquí, ¿por algo fue? Es que yo, yo como que eres muy sumiso, no sé, como todo lo que yo hago, todo lo que yo le digo que a él lo hace Si, pero tú te aclaras de que tú eres la amante y que tú vas a tener que mantenerlo ¿Tú sabes lo que es? Mantener un hombre Tú eres una mujer soltera y tú no es que ganas tan, de que guau Es lo mismo que yo pago a una empleada cuando no estoy trabajando para que limpie, cocine y lave Solo que con la ventaja de que él me va a servir en la cama, obviamente Bueno, eso sí, pero yo como que no me gusta, tú crees, tú tenerlo aquí en tu casa Cuando tú necesitas él puede traer más chicas y nada Él no se atrevería, yo creo que él quiere tener hijos futuros Y si se atreve no lo va a tener No, pero los hombres tienen un ego demasiado fuerte Si tú te pones a tratarlo así, de esa manera, puede que, bueno El problema es que él lo votaron por infiel Y si él va a venir para mi casa va a tener que adaptarse a mis reglas Ese es el problema, Rosemary Bueno, yo como que personalmente no estoy de acuerdo con que tú traigas a ese hombre aquí y lo mantenga Pero yo soy tu amiga y yo siempre te he dicho que los hombres así como él Que dejan que las mujeres lo mantengan y todo eso No valen la pena para nada O sea, tú podrías haber estado con él así como tú estabas antes Pero no para tú mantenerlo en tu propia casa, que tú no tengas libertad ni nada No, mi amor, libertad sí tengo y es lo que te digo Es como que si yo tuviera una empleada Solo que con un poquito de ventaja, tú sabes por qué Pero sí, no quieres un refresquito, un juguito Claro, por supuesto Eh, ¿cómo me va? ¡Nikki! Tú, yo no sé qué lo querías hacer por ahí Llámalo de nuevo porque también se va a poner perezos ¡Tipo! Ay, lleno Tengo dos horas llamándote ¿Qué quieres? ¿Cómo fue? ¿Qué quieres? Oye Bájate más Un jugo para mi amiga Frequito y todo, ¿qué quieres? Mi amor, por eso sumo Así que tú lo vas a mantener en tu casa Que esos sumos se los bajo yo Esos sumos se los bajo yo Tú veras Yo te veo a ti fea con ese tipo aquí en tu casa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Lamentablemente Agua Hágalo Hágalo Me está mojando Al jugo Al jugo Vete Que no hay con qué hacerlo tampoco Ay, querido Tienes que esforzarte un chismar Porque te están manteniendo, cariño Una mujer te está manteniendo En su casa Qué vergüenza Oye Esforzarte un chismar Lárgate Pero tú viste Es un retrasado mental Te lo juro Ay, Dios santo Oye, tú vas a pasar un buen trabajo No, mi amor Mucho trabajo con ese tipo Dolores de cabeza Yo no voy a aguantar Dos días más Y lo voto Déjame hablar con él Yo Yo la veo fea a ella Pero yo sé Yo sé por qué Ella lo está manteniendo Porque ni siquiera Yo sé que nadie Le va a hacer caso a ella Solamente De que de que Así Por nada Vecina Justo usted la estaba buscando ¿Es verdad que usted se regaló a su marido? ¿Y que fue a la otra vecina A la que le queda al lado? ¿Es verdad? Sí, se lo di Ay, con razón Ay, que usted está tan malgada Yo sabía que usted iba a terminar regalándose ¿Por qué fue que usted se lo regaló así? No, porque Él estaba con la dos Y yo no iba a seguir así ¿Por qué? Entonces Él pasaba la mitad de la noche con usted Y después se iba para donde la otra vecina A la otra mitad Pero qué bacano Era como una familia Una familia uno del lado de la otra Vecina ¿Y usted se siente muy mal por eso? ¿Cómo se siente angustiada? No sé No, yo no me siento mal Porque lo que nada vale No me importa No, pero seguramente a usted le duele Que la otra vecina Que hasta un chismán Más llenita que usted Le haya quitado el marido Y entonces le haya tenido que regalar No sé No, no Yo no me siento mal Porque ese hombre no valía la pena Ese hombre se cruzaba siempre la belja Y volaba muro y vaina Para irse con la otra vecina Vecina A mí no me interesa ¿Y esas son mujeres? ¿Qué usted tiene? Ay, sí Seguramente ni puede dormir Pobrecita Venga, dale un abrazo Venga Ay, pobrecita tan amargada Yo sabía que al final Perdóname Pero era que él no valía la pena Usted Una mujer demasiado mayor Ya va Mayor no Sino descuidada Por eso fue que Bueno vecina No vemos No vemos Que no se vaya a angustiar Ni mortificar Usted me tiene a mí Para apoyarle En lo que usted necesite Yo le puedo pasar un pañuelo Si usted va a gritar O algo Porque regaló su esposo Pero no vemos Se me cuida Un gusto Espero que se consiga un hombre pronto Bye Adiós Tan fea que se ve Con la mediecito Y la chancletica Estaba loca Levántate de ahí lindo Que vamos a dar un paseo ¿Para dónde vamos? A dar un paseo Como los novios que somos ¿Es el mío urtico? Sí mi amor Levántate de mi mueble Inservible Bueno para nada Levántate te dije Pero Lorena Yo no dormí de la noche ¿Y qué tú pretendes Que yo haga Venga con eso? Que me deje dormir Te lleva a una clase De meditación La yoga ayuda también ¿No quieres? Levántate Que vamos a dar un paseo Como bueno novio Que somos Te dije ¿Y en qué era ni Yo estaba pensando Cuando yo metí A este chicle Aquí en mi casa Mire vecina A este regalo de navidad Se ha adelantado Donde lo tiene ¿Pero quién? Este que está aquí Sí Está mal Se lo va a quedar usted Con ese se queda usted Tenga Usted se queda con él Yo no quiero ese Yo con ese no me quedo Quédate ahí Quédate ahí Váyase para allá Váyase para allá Yo no quiero nada con usted Aquí tú te vas a quedar Con el que era que tú vivías Aquí era que tú vivías Y te gustaba como tú vivías Porque tú allá Parabas como una gallina curuleca Y ya Parabas como una gritadera ¿Verdad? Porque oye Que tú te vas a quedar No mire Usted es que se va a quedar con él Porque muchas veces Que él llegó a amanecer En sus casas Pero muchas veces Que llegó a amanecer En su casa Entonces usted se queda con él Tenga su burtico Y lléveselo para su casa Que yo ese hombre No lo quiero Y yo le dije a usted Que yo no lo quiero a él ¿Y usted que se va a quedar con él? Vamos hermanos De una buena manera Ninguno se queda con él Y punto ¿Verdad? Bye Qué pena y asco me das ¿Ves? Me das pena Toma tus cosas Y vete de aquí Wow El que mucho abarca Poco aprieta